20 AÑOS, QUIERO Aprovechar la celebración de Despierta América para contarles una anécdota muy rápida. El día que yo entregaba la corona del Miss Universo en 17 de mayo del 97, ese día se estrenó Despierta América y yo me acuerdo que yo estaba en el hotel a las tempranito de la mañana preparándome para irme a los ensayos del Miss Universo y dije, ay, qué bonito programa, un morning show de mañana que acaba de empezar en Univision, ay, qué lindo el show. Y ya luego acá de ratito, me traía. 20 AÑOS DESPUÉS, AMIGA. ¡LOS TENEMOS 20 Y 20! Oye, te queremos, Alicia. Alicia Machado, a ver si regresas, Condenador. Traiganme cuando quieran, yo los amo, los quiero mucho. Eres una historia con pies. Me siento parte de este canal y de este... Y una mujer hecha y derecha con patalones. ¡Echo y derecha! ¡Con patalones! Y una mujer hecha y derecha con patalones.